Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy, Alianza Lima vs Melgar El partido entre Alianza Lima y Melgar se jugará desde las 3 y media de la tarde El duelo válido por la fecha 13 del torneo claustura será transmitido por Gol Perú Mientras tanto podrás observar todas las incidencias a través de Depor Perú y el Instagram, el duelo de deportes Ojo a un detalle, Alianza Lima ya no tiene margen de error, por lo que está obligado a sumar ante Melgar Luego de empatar con Manucci en Matute, lo de Pablo Bengochea, están convencidos de sumar una victoria pese a que Arequipa es una plaza complicada Con Federico Rodríguez como 9, Alianza Lima saldrá con el cuchillo entre los dientes ante Melgar Adrián Balboa se lesionó y se perderá el choque en Arequipa, de hecho es una baja sensible para Pablo Bengochea Alianza Lima vs Melgar es uno de los últimos 5 partidos que ambos equipos tendrán en el torneo claustura En el duelo anterior el plantel de Pablo Bengochea no pudo mantener la diferencia de goles a favor Y terminó igualando 2 a 2 ante Carlos Amanucci, esta vez el técnico uruguayo espera que lo trabajado en defensa permita mantener el arco en cero A solo un punto de Universitario Deportes, Alianza Lima se perfila como otro de los candidatos a disputar el título de claustura Aunque no es el único trofeo que aspiran en el acumulado de esta temporada, los íntimos suman 50 unidades 6 por debajo del líder binacional, de ganar los próximos encuentros podríamos ver a los blanqueazules jugando otra final por tercer año consecutivo Del otro lado Melgar está decidido a no querer empate ni derrotas, en la jornada 12 del torneo claustura El cuadro de equipeño empató 1 a 1 ante Spor Juan Cayo, pese a que los rojinegros llevaban la delantera en el marcador Y es que a lo largo del torneo no han podido mantener el mismo ritmo de juego En las últimas fechas, el plantel dirigido por Diego Sella no ha logrado colocarse entre los mejores Como si estuvo durante la primera parte del año, especialmente cuando compitieron en la Copa Libertadores Si bien los jugadores se adaptaron al cambio de técnico, tras la renuncia de Jorge Pautazo, les ha costado sumar de a 3 puntos Bueno muchachos, antes de irnos, suscríbanse al canal, denle like al video y cuídense Bueno, recuerden que este partido es hoy, domingo, 27 de octubre a las 3 y media de la tarde Bueno, cuídense, chao